Hola a todos, soy Joan Baena, fundador del Instagram Café de Origen Co. Una cuenta que busca impulsar la cultura del café de origen a través de las redes sociales por ese amor que hemos tenido hacia esta bebida. Este año estamos participando en los premios Latam Digital, un tema que nos puede ayudar a cumplir ese gran sueño por el cual nació este proyecto hace ya tres años y es llegar a ser la cuenta más querida y más grande del mundo que impulse esta cultura del café de origen. Los invitamos a seguirnos primero en las redes sociales y lo segundo es a votar por nosotros en estos premios Latam Digital 2018.